Soy yo, Daniel de nuevo, y estoy aquí hoy para hablarles sobre la delidad medio ambiente y las texturas marinas, ya que hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Las texturas marinas son una especie muy longeva, puedes vivir hasta 500 años, y son de los reptiles más antiguos del planeta. Las cuentan con 4 aletas, un caparazón, y una cabeza retráctil, lo que quiere decir que las voy a meter dentro de su caparazón. Aquí podemos ver que hay una tortuga marina que está justo chocando en una nava. Esto no es peligroso porque se enrede, sino porque confundiéndolas con su presa, las medusas, se las comen. La diferencia entre una tortuga y una tortuga macho es que la hembra tiene la cola más corta o carece de cola, en cambio el macho tiene la cola más larga. Las tortugas y hembras van a poner sus huevos a la playa donde nacieron, lo cual hace que varias generaciones de tortugas vayan a la misma playa a desobar. Todo esto yo lo he atendido gracias a los talleres en el acuario, por lo cual quiero mandarle un saludo a mis profesoras de salud ambiental. Y les gustaría también decirles algunas medidas de protección. Primero que acabamos de disminuir el consumo de las aguas, puesto que pueden pasar cosas como estas, que se les echan mal y las tortugas se las comen. Debemos ayudarlas a la hora de sobar y a proteger los huevos, pero no podemos llevarlas hasta el mar, porque esto puede afectar con su salud ambiental y su sentido de orientación. También hay que evitar echar basura mal, especialmente residuos que puedan ser tóxicos. Y con esto termino, hasta pronto.